...con 23, amigos, en otro ámbito, en la Corte Nacional de Justicia se instaló por segundo día el juicio en el caso Sobordo 2012-2016, en el que son procesados el expresidente Rafael Correa y otras 20 personas. Fabiola Santana justamente está siguiendo este tema y tiene un avance del desarrollo de la diligencia. Muy buenas tardes, adelante Fabiola. ¿Qué tal, caridad y amigos televidentes? Buenas tardes, así es, te comento que aquí en este segundo día de juicio aún los jueces que integran el tribunal penal que llevan a cabo esta diligencia no han sido notificados con la demanda de la recusación presentada por la defensa del expresidente Rafael Correa con lo que automáticamente perderían temporalmente la competencia y no podrían continuar con el juicio hasta que se resuelva esta demanda. En todo caso, como tú lo has dicho, en efecto se ha instalado con normalidad este segundo día de juicio contra el expresidente Rafael Correa y otras 20 personas y les comento que ya van por el tercer testigo de la Fiscalía General del Estado y se trata del periodista Cristian Zurita, quien recordemos publicó en un portal web la denominada Receta Arroz Verde de donde inició esta investigación contra los exfuncionarios del Estado por el supuesto cobro ilegal de dineros a empresas para campañas de alianza país a cambio de contratos con el Estado. Nosotros vamos a subir a esta audiencia para poder escuchar y más adelante llevarles las novedades de lo que se ha dado en el transcurso de la mañana. Mientras tanto, continuamos con más información del noticiero con Saskia.